Esa canción que pides, ya no la tengo, la colgué en los alambres de un campo lejos, de la tropa de sueños, que ayer fui arriero, no me queda ni el grito, pa' echar los perros, pa'l molino de mi alma, ya no hay más viento, el jagüel de mi canto, ya está reseco, pa'l molino de mi alma, ya no hay más viento, el jagüel de mi canto, ya está reseco. Al galope tendido, voy por el tiempo, y la aurora pregunta, ¿de dónde vengo? Yo soy de un pago tristeza, de allí regreso, y se asombran de ver, tan forastero, esa canción que pides, ya no la tengo, la perdí en los caminos, por mal arriero, por eso si una noche, grito un te quiero, no te olvides, muchacha, no te olvides, muchacha, de dónde vengo, no te olvides, muchacha, de dónde vengo, por eso si una noche, grito un te quiero, no te olvides, muchacha, de dónde vengo. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estarás, mi niña, ¿en qué paisaje, bajo qué cielo? ¿Dónde estarán tus ojos, soñando siempre con mi regreso? ¿En qué camino errante anda tu vida con tu silencio? ¿Dónde estarás, mi niña, provincianita de mis recuerdos? Te diste tu inocencia, a mi alma loca de guitarrero, guardaste la esperanza, que me quedara, junto a tu tiempo, pero me fui cantando, como las aves, buscando el cielo, y te quedaste sola, llorando ausencias, en tu silencio, ¿dónde estarás, mi niña, provincianita de mis recuerdos? Hoy estás en mi canto, quiero abrigarte con cada verso, y darte la ternura, que he cosechado por el sendero, perdóname, muchacha, por no quedarme junto a tus sueños, por no quedarme junto a tus sueños, pero tú bien lo sabes, que del camino soy prisionero, ¿dónde estarás, mi niña, provincianita de mis recuerdos? Perdóname, muchacha, por no quedarme junto a tus sueños, pero tú bien lo sabes, que del camino soy prisionero, ¿dónde estarás, mi niña, provincianita de mis recuerdos? El dolor, te vengo a decir, que ya no cuentes conmigo, Ya no seremos amigos, no te volveré a sentir Si ayer me hiciste sufrir, eso se termina aquí He resuelto ser feliz, esta es nuestra despedida Voy a curar las heridas que contigo recibí Si habremos andado un dolor, cuesta arriba, cuesta abajo Soñadores a destajo, siempre buscando una flor Pero hoy comprendo dolor, que cada flor que encontramos Nosotros la marchitamos, porque somos el invierno Y este asunto será eterno si aquí no nos separamos Si alguna vez el destino quisiera otra vez contarnos Será para saludarnos a orillitas del camino Porque ya no te imagino, a mi costado galopando El plete que voy montando, va con rumbo a la querencia Porque el poncho de la ausencia se me fue deshilachando No te quiero echar los perros Eso no es de amigo leal Tan solo llegó el final Lo mismo que cruz con fierro A vos te espera el destierro Yo busco un tiempo mejor Mas si encuentras una flor Por favor no la marchite Recuerda lo que perdiste Y hasta más verte Dolor Dolor Y hasta más te espera el destino Y hasta más te espera el destino Con la plata de la luna Se está bañando mi niña Y secan su cuerpecito Un puñado de estrellitas Y secan su cuerpecito Un puñado de estrellitas El viento que suave pasa Acaricia su carita Y cien grillos violineros Cantan para ella solita Por eso cuando amanece Salgo a pelearla la vida No crean que lucho solo Pues me acompaña mi niña No crean que lucho solo Pues me acompaña mi niña Su boca sendero al beso Va dibujando sonrisa Y hacemos quejos de amor Jugando con sus manitas Y hacemos quejos de amor Jugando con sus manitas Sus ojos Perlas brillantes Se llenan de lagrimitas Y con la sal de su llanto Y con la sal de su llanto Lava un ángel su salita Por eso cuando amanece Por eso cuando amanece Salgo a pelearla la vida No crean que lucho solo Pues me acompaña mi niña No crean que lucho solo Pues me acompaña mi niña En la soledad de una sala de grabaciones En la tarde de un mes de julio Recuerda Mi guitarra un tiempo cancionero Y de amistad Vaya esta milonga Sencilla milonga Para mis amigos Para vos cachorromo Armando Candela Ricardo Gómez Rosetti Omar Cobo Bruno Conti Raúl Fernandino Miguel Curi Roberto Bloch Y tantos amigos Tan amigos Que me enseñaron El verbo De la amistad Quiero cantarle a un amigo Que se haya en cualquier lugar Y aunque recuerde su nombre Aquí no lo voy a nombrar Es lindo tener amigos Por eso de la amistad Si esperando esa cosecha Ando sembrar y sembrar Yo tengo amigos Norteños Otros por el litoral Otros que viven en Cuyo Y otros son Pampas nomás Aquel que me dio su mano Me dio calor y algo más Fuerza cuando estoy vencido Abrego en la soledad Abrego en la soledad Sombrita pa' mi cansancio Almohada pa' cavilar Y charla en la soledad Y charla en las madrugadas Que es cuando empiezo a dudar Cuando me voy de algún pago Me llevo la última estrella Cargo la noche en mi espalda Queda otro amigo en la huella Por eso Dios me comprende Que nunca le pida abrir Porque nunca ha de faltarme La bendición de un amigo Quiero cantarle a un amigo Que se haya en cualquier lugar Quiero cantarle a un amigo Que se haya en cualquier lugar Y aunque recuerde su nombre Aquí no lo voy a nombrar He tardado bastante En mandarte esta carta Lo que en ella te digo Sé que ya lo sabrás El umbral de la casa Está lleno de ausencias Es muy largo el camino Y es muy lento mi andar He querido escribirte Desde un pueblo cualquiera A esta carta Tampoco la he querido fechar Voy andando los pueblos Como un grillo nochero Y los brillos cantores Solo saben cantar Cuando llegan las noches Con sus cargas de estrellas Te dibujo con ellas La palabra Papá Papá Y ni el cielo se entera Que me faltan estrellas Para escribir Te quiero Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Pero no de tristezas Pues no hay pena Pues no hay pena en mi llanto Mi destino es el hombre Y mi oficio es cantar Cada vez que me alejo Mi guitarra es la lanza Que ni penas ni llanto Han logrado quebrar En tu cuna de sueños He besado tu frente Soy un niño Hecho hombre Y me obligan a andar Debo darte una rosa Una ronda redonda Y una senda sin sombra En un mundo de paz Esta carta que escribo No es disculpa mi ausencia Es de un grillo viajero Que no puede callar Si algún día Preguntas cómo fueron mis cosas La respuesta es sencilla Te dirán la verdad Te dirán que me vieron A un costado del camino Con un canto y un vino Recordando el hogar Desde un pueblo cualquiera Sin fechar esta carta Te saluda y te besa Con cariño Papá Se ha puesto viejo sin cuento Don Pedro Don Pedro Servando río El que antes fue desafío A la lluvia y a los vientos Lleva sus años contento Pero le pesa la vida Su tiempo es de anochecida Sobre este pago surero Ceniza de un traspoguero Con poca abraza encendida Con poca abraza encendida Hay que desatar Porque el viaje no es eterno Percherones sin gobierno Son los años que han pasado Tras los huellones dejado De cuasi ochenta invierno Por donde andará su chata Y a la lluvia en la lluvia y a la lluvia en la lluvia y a la lluvia y a la lluvia se me ha gastado su mirada busca los rumbos del cielo mi amigo Pedro Cervando, hombre de campo, carrero que de viejo fue puestero pa' no vivir estorbando me gustaría que cuando te vayas pa' descansar mirarte otra vez pasar como en los tiempos primeros apurando al cadenero por gusto de no aflojar en el alto campanario de la iglesia donde rezo me arrodillo ante la imagen de la estirpe nacional y en mandato de los dioses que bajaron del olimpo canto al gaucho porque el gaucho es principio y es final yo no sé de verbos altos voy con rumbo al horizonte mi palabra es el lamento del humilde pajonal y aprendí en los rancheríos por la boca de algún viejo a pensar honradamente en la augusta libertad soy el viento que en la pampa habla fuerte con el monte cuando besa las cuchillas y barriando el temporal pero sé cruzar despacio cuando veo que en la rama el chingolo y la chingola se juegan por su unidad los que escuchan mi guitarra nunca exigen mis canciones porque entienden que mi canto vuela solo porque si y aunque humilde muy humilde tienen precio los silencios porque nunca los silencios he querido para mí soy soldado de los sueños que soñaron los centauros que forjaron a mi raza al forjar la libertad y en la fragua de los pueblos al calor de sus dolores voy soñando como ellos con un mundo de igualdad es el pueblo quien le paga el cordaje a mi madera el que escribe trabajando lo que yo quiero cantar y le digo al que me compra por un rato lo que canto que no vendo por colores de mi pueblo su soñar cuando quieran encontrarme han de hallarme con los brazos que madrugan en el surco y transpiran de verdad si no me hagan junto a ellos que me rompan la guitarra porque entonces habré mentido mi destino y mi canta con una vieja guitarra le ando cantando al amor y aunque es muy bravo el camino arrancando espinas hoy recuerdo de un rancho lejos que en Madariaga dejé patio de tierra cielo abierto que linda fue mi niñez en noches de luna llena volaba mi fantasía pensando en cosas del mundo despacito me dormía niño pobre de los ranchos que por no tener juguete remontaba en madrugadas el sol como un barrilete pinto de plata mi senda el redondel de la luna y llenaba de estrellitas el vientre de la laguna se habré librado batallas buscando frutita etana y a eso del anochecer a casa por la luz mala mientras mi madre cocina un candil alumbre el rancho olor a guiso carrero y versos del viejo pancho siempre que vuelvo a mi pueblo un nuevo misterio tiene si un criollo me cuenta cosas de don Lázaro Jiménez perdón por nombrar mi pago pero el recuerdo me halaga y así somos recordando los gauchos de Madariaga lalba m Lloró la mañana que llegué a tu tierra como llora el sauce sobre el guáleguay y en Rosario Tala me enteré entre Riana que vos me esperabas allá en Villagüey y en Rosario Tala me enteré entre Riana que vos me esperabas allá en Villagüey al pasar el río allá por San Justo mi lancha de sueño casi naufragó y en medio del río te nombré cantando y Don Juan Chiviro también te canto y en medio del río te nombré cantando y Don Juan Chiviro también te canto si quieres muchacha quedarte conmigo levantaré un rancho cerca el guálellano y los pajaritos que habitan la selva muchacha entre Riana por vos cantarán y los pajaritos que habitan la selva muchacha entre Riana por vos cantarán mi vida es otoño buscando tu verde y en tu primavera me quiero quedar déjame esta noche quedarme en tus brazos mirando la luna de tu Villagüey déjame esta noche quedarme en tus brazos mirando la luna de tu Villagüey me contó un amigo que es de Altamirano que tiene un ranchito en el Abra el Chajá y junta estrellita en suelo entre Riano y una noche de estas me invito a juntar y junta estrellita en suelo entre Riano y una noche de estas me invito a juntar si quieres muchacha quedarte conmigo levantaré un rancho cerca el guálellano y los pajaritos que habitan la selva muchacha entre Riana por vos cantarán y los pajaritos que habitan la selva muchacha entre Riana por vos cantarán si quiero mucho y los pajaritos que habitan la selva muchacha entre Riana por vos cantarán y los pajaritos que habitan la luna se vaya a dar a la luna y los doentes que habitan la selva y uno con una jugulosa pasá en tus brazos de salud y uno como un bebé y una manera de ser Vengo trayendo una rosa, herida, que se desangra. Se la corté a una promesa que le robé a una muchacha. Ella era la flor del pago. Y yo un cantor. Casi nada. Un horizonte de sueños, tropilla de nubes blancas. Una querencia de versos, la reja de una ventana. Y ella era la flor del pago. Y yo un cantor. Casi nada. Ella era la flor del pago. La más hermosa y más blanca. Manantial de agüitas frescas, saciando la sed del alma. La que se queda en silencio. La que se queda en silencio. La que devuelve la calma. A un corazón como el mío, ansioso de andar a distancias. Ella era la flor del pago. Ella era la flor del pago. Y yo un cantor. Casi nada. Pude quedarme en silencio. Pude quedarme en sus brazos. Brindarle una serenata. Pude quedarme en silencio. Dormir en su pecho tibio. Amanecer en su almohada. Pialar con las nueve lunas. Un llanto en las madrugadas. Un sonajero de amor. Para que ella lo acunara. Pero me ganó el camino. Me fui por una guitarra. Borró la huella el pampero. Ella cerró la ventana. Y yo me quedé en silencio. Pensando recuperarla. Quise volver algún día. Cortar pa' siempre mis alas. Inaugurarme de amor. De nuevo en la serenata. Pero era la flor del pago. Y yo un cantor. Casi nada. Y yo un cantor. Poeta no paisano, cantor y apenas, yo pertenezco a un pueblo con pocas letras, unos pájaros sueltos en mi cabeza hacen creer a veces que soy poeta. Pa' cantar lo que canto, con poco alcanza, sacar de donde hay mucho ya no es hazaña, también allá en el campo los hombres cantan y viven silenciosos sin juntar fama. Me han dado tanto amor que tengo el alma desbordando ternura pa' regalarla. Yo sé que hay muchas cosas que hay que arreglarlas, pero nada se arregla escupiendo rabia. Si una espina te hiere, hay que arrancarla, y no andar a los gritos de le mostrarla, pa' que cantarle penas al que trabaja, si él conoce los naipes cuando baraja. Poeta no paisano, cantor y apenas, yo pertenezco a un pueblo con pocas letras, unos pájaros sueltos en mi cabeza hacen creer a veces que soy poeta.